Bueno y nos vamos ahora en vivo a Retiro. Sí, hoy abríamos el programa con esta situación que ocurrió en horas de la mañana donde asesinaron a una mujer policía. Exactamente, comenzó todo con un altercado en la estación de Retiro del Subte, la línea C. Allí intercedió esta mujer policía que terminó con dos balazos de su propia arma reglamentaria que el atacante le sacó. Pero todos los detalles los tiene desde el lugar Andrés Clipan. Lo saludamos. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. ¿Cómo están? Efectivamente. Ella se llamaba Analia Salazar, tenía 35 años, desde el 2017 se desempeñaba en la policía de la ciudad, estaba en pareja, dos hijos de 5 y 13 años y realmente lo que sucedió esta mañana fue tremendo. Vamos a repasar ahora, desde la causa judicial, qué es lo que se sabe, qué es lo que se conoce. Y por primera vez vamos a escuchar o vamos a leer y vamos a escuchar lo que dijo la novia del imputado por el asesinato de Analia Salazar. Él se llama Oscar Valdés, tiene 30 años y tiene dos causas abiertas, una por violencia de género en 2021 y otra por resistencia a la autoridad en 2020. Es falso que tenga pedido de captura internacional en una cédula a la roja de Interpol por dos asesinatos en Paraguay. Eso es falso. La novia declaró hace minutos nada más ante la justicia y dijo que en el día de hoy se encontraba justamente con su novio Valdés en el lugar del trabajo, estoy leyendo textual, y que en un momento determinado Valdés le manifestó que se sentía mal, que tenía vómitos y que le dolían las piernas, por lo que a raíz de eso no tenía dinero para ir al médico y entonces le refiere ahí que lo acompaña a su casa en la Villa 31, donde vivía con su tía y que su tía le iba a prestar dinero para ir al hospital y además entregarle su documento. Es así como toman el Sub-TV en la estación Malavia, su novia junto a un amigo y el imputado. Se bajan en la estación Retiro, hacen la combinación con el C, se bajan en la estación Retiro y vieron cuando alguien está esguenzado que no puede caminar y que las dos personas lo ayudan a llevarlo como si fuesen muletas, bien, eso es lo que hizo cuando bajó del subte, en ese momento, siempre la declaración de la novia, en ese momento se acerca personal de seguridad del subterráneo, le dice si se siente mal, él le dice que le duelen las piernas y aquí todo lo que les cuento coincide con el resto de los testimonios y son terribles, porque le acercan una silla, él se sienta, la policía analía Salazar y esto lo ven los testigos, va con un vaso de agua para asistirlo, toma el vaso de agua y le acercan una camilla porque dicen bueno, vamos a trasladarlo de aquí, vamos a ayudarlo y llevarlo a un hospital. Es en ese momento que Oscar Valdés, con la policía agachada porque le había ofrecido un vaso de agua, le desabrocha, le saca de la cintura el arma reglamentaria, él se incorpora levemente y por entre medio del chaleco antibala, le pone la pistola 9 milímetros y efectúa 4 disparos, uno que le da en el tórax, sí. Perdón la interrupción, lo que pasa es que lo que estás contando nos deja realmente perplejos porque hasta ahora no se entiende el por qué, o sea, por qué decide dispararle a la persona, a la mujer policía que la estaba, claro, que la estaba ayudando. Efectivamente, mira, los testigos e inclusive quien lo estaba asistiendo en ese momento, también el personal de seguridad de subterráneo, dice que tuvo como una especie de ataque esquizofrénico, no sé si la palabra se ajusta a lo que a él le pasó, pero lo cierto es que ante la tercera insistencia, señor, lo ayudamos a subirse a la camilla, él toma el arma y gatilla, gatilló una vez, repito, por dentro del chaleco de seguridad, anti-blindado exactamente, por dentro, saca y comienza a disparar a mansalva, tres disparos más. Uno le da a la altura del cuello de la efectiva policial, el otro da en una pared, no mató a nadie de casualidad, y otra bala ingresa y sale en una pierna de otra persona operaria exactamente de seguridad del subterráneo. Es en ese momento que Oscar Valdés, repito, de 30 años, sale corriendo por la escalera que vamos a observar ahora, la salida del subte, tira el arma reglamentaria de la oficial Salazar y cuando está saliendo a la altura del cartel que dice subterráneos, un policía de la ciudad lo detiene y se ve apoyado por un efectivo de la Policía Federal Argentina, que según todos los relatos y está en la causa, viene, estaba de seguridad en el Hotel Sheraton. Claro, que es la imagen que estamos viendo ahora a la derecha de la pantalla, ahí vemos el hotel. Cruza toda la plaza en apoyo por lo que estaba sucediendo y los dos finalmente inmovilizan a Oscar Valdés, quien en este momento está detenido en la alcaldía número uno. Ahora, Majo, vos te sorprendías también, perdón Andrés, ¿no? Porque por el hecho de que salga corriendo... Pero supuestamente no podía caminar, se le dificultaba, entonces ¿cómo pudo haber salido corriendo? Es extraño. Por eso lo que les cuento está en la causa, lo declararon testigos, lo declararon, inclusive hay algunas escenas filmadas en donde queda acreditado que la policía le da un vaso de agua y es en esa situación. Y cuando le dicen que tiene que pasar a la camilla es cuando le saca de la cintura de la cartuchera el revólver, lo apoya por dentro del chaleco y dispara. Además, en toda esta situación, ¿no? Todo esto, perdón Andrés, que se está dando, él, Oscar, se iba al hospital, ¿no? Él iba a ir a buscar dinero, en realidad a su casa, que su tío le iba a dar para poder ir al hospital. Allí, en el subte, cuando lo vieron que estaba descompensado, que su novia y un amigo de su novia lo estaban ayudando para salir del subte y se dieron cuenta que no estaba bien, de hecho lo iban a acercar a un hospital, le iban a facilitar esta situación. Por eso es más extraño aún. Por eso son todos los interrogantes que están abiertos y la mayoría de ellos no tienen explicación. La primera explicación, sí, o al menos aproximación a los hechos que me lo aclara, es la forma en que fue desarmada la oficial, porque a mí no me cerraba cómo podía hacer que la desarme tan fácilmente. Claro, ella estaba en cuclillas, asistiéndolo. Y es ahí cuando él le saca el arma. Este hombre, evidentemente, sabía operar un arma porque le saca el seguro y la detona rápidamente. Y toda esta situación es relatada por testigos y por la propia novia del atacante, del detenido, que fue también testigo y estuvo allí presente a metros de donde ocurrió todo. Andrés. Exactamente, pero ella además lo que relata lo hace con dramatismo porque dice una vez que ella se da cuenta del hecho y una vez que le disparó a la policía y sigue disparando a distintos lugares, ella sale corriendo asustada como cualquier otra persona. Y de hecho ella declaró en calidad de testigo, con lo cual también eso lleva implícito que no puede mentir. Claro. Y toda la situación Andrés se da en la zona cercana a los molinetes de la estación Retiro de la línea C. Claro, porque él no, exactamente, él quien, nosotros que hemos viajado en subte, ustedes también, se baja de la formación y antes de cruzar los molinetes, como lo ven saltando, ahí es donde se acerca el personal de seguridad y después la mujer policía que le lleva el vaso de agua una vez que él está sentado. Con lo que quiero decir, y así lo dicen los testigos, no hubo una discusión previa, la discusión se dio cuando la mujer policía y el resto del personal de subterráneos le dicen que deje la silla y que lo iban a transportar en la camilla, porque como ustedes muy bien relatan, él después sale corriendo, él no podía o caminaba con ayuda de su novia y de su amigo. Sí, la verdad que es una historia tremenda, 36 años la mujer policía que falleció, madre de dos hijos, Andrés, una tragedia tremenda, esos dos chiquitos que ahora se quedan sin la madre. Aparte la situación, ¿no? De que ella se acercó también para poder asistirlo, para poder ayudarle. Quiso ayudar. Claro, porque hoy, a primera hora, en realidad cuando esto recién se dio a conocer, se hablaba de que había una cierta tensión entre este agresor asesino ahora, en realidad, y un funcionario del subterráneos y que ella se acercó como para poder mediar la situación. Esto, en realidad, no fue así entonces. Lo que yo, lo que les relato, está en la causa, lo relatan testigos, lo relata la novia, pero además, seguramente en los próximos días, en las próximas horas, es muy posible que circule alguna imagen que demuestre... De la Cámara de Seguridad. ...esto que les estoy contando. Esto es lo que les estoy contando. Todo está, en principio, ahora bajo resguardo del juzgado, por eso creo que en los próximos días esto se va a poder saber. Ella, hasta el año 2007, trabajó en un restaurante, después ingresó en la Policía Federal Argentina, en el 2017 dejó la Policía Federal y pidió, bueno, pasarse a la Policía de la ciudad, donde revestía hasta el día de hoy, justamente, brindando servicio de custodia en las líneas de subterráneo y el premetro. Andrés, queríamos preguntarte cuál es la situación con el funcionamiento de los subtes. ¿Está parada la línea C en estos momentos? ¿Va a haber un paro? ¿Qué se sabe? Mirá, todavía no resolvieron los metodelegados si habrá paro o no. Lo iban a resolver en las próximas horas. Lo que sí te puedo contar es que la línea C está interrumpida, interrumpida, no funciona, así que no funciona en todo su ramal, no solo en la estación Retiro. Claro, o sea, no está funcionando ahí las líneas C. Las letras, el resto de las letras sí. El resto de las líneas y el premetro funcionan con normalidad. Claro, pero desde que ocurrió el episodio, como lo mostrábamos al comienzo, majo, ¿no? Exactamente. Además, como ustedes observaban, porque yo mismo pensaba que la estación de Retiro solamente estaba inhabilitada, pero es todo el ramal. Y bueno, lo que impacta siempre, ver las cintas naranjas en este caso con letras negras que dicen área, escena del crimen, no pasar. Si bien ocurrió abajo, muy cerca de este perímetro es donde detuvieron al asesino, como decía Majo, ¿no? Un hombre que tenía dos causas penales abiertas, pero por hecho, si se quiere, una denuncia por violencia de género en 2021 y otra resistencia a autoridad un año antes. Y esta locura que ocurrió. Pero, ¿qué pasó por la cabeza de ese hombre que cuando le dijeron vaya a la camilla, no solo se resistió, sino que mató, se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Mató a la policía que lo estaba asistiendo. A mí, realmente, cuando leí esto en la declaración y cuando me comentan que hay imágenes inclusive que confirman esto, realmente uno dice, pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó por su cabeza? Y queda en principio... Y en principio quedaría en segundo plano una discusión previa. Los momentos de tensiones se vivieron ya con el imputado ahora, el asesino, presunto asesino, hasta que lo juzgue la justicia, sentado en la silla. No fue antes. Antes todo lo contrario. La policía y la gente de seguridad del subterráneo se acercó para asistirlo porque él no podía caminar y venía de una secuencia, según relata la propia novia, de dolor de estómago y vómitos. Andrés, con respecto, volviendo a lo que declaró la novia del agresor en sí, ¿no comentó nada respecto a, no sé, su salud mental o si sabía que había tenido algún tipo de episodio similar a este o de agresividad, más allá de estas causas de agresión que ella tuvo en el año 2020 y 2021, los antecedentes que ella tiene? No, absolutamente. No dijo nada. No sé si se lo preguntaron, porque en la declaración eso no está. Pero ella sí dice, en el momento en que el personal policial y el empleado de seguridad busca colocarlo en la camilla, Valdés, su novio, forcejea con Salazar, con la policía, saca el arma de la cintura al personal policial y comienza a efectuar disparos en varias direcciones. Sin mediar palabra, Andrés. O sea, sin decir nada. Sin decir nada. O sea, sin una amenaza previa. Nada. Nada. Y ella misma, la novia, dice que ella logró escuchar al menos cuatro disparos, por lo que comienzo a correr cruzando el sector de Molinetes, saliendo a la calle, que es el lugar que estamos mostrando ahora. Es decir, ella sale, inclusive antes que Salazar, por estas escaleras. Claro. Incluso, por lo que estás relatando, Andrés, pareciera que incluso hasta ella misma atemorizada por la situación, siendo la novia del acusado, ¿no? Sí, como que extraña por lo que estaba ocurriendo. No se lo esperaba. Es que efectivamente, tal como lo dicen ustedes, porque ella misma podría haber sido una víctima. Porque, de hecho, una de las balas que disparó a Sintón Nizón da en la pierna de otro empleado de subterráneos. Si le daban el abdomen o en otro lado, lo podría haber matado también y estaríamos hablando de un doble asesinato, ¿no? Sí. Andrés, te cuento que mientras escuchamos tu relato, estamos viendo el momento de la detención del atacante. Sí, de Oscar Valdez. Lo que fue, claro, lo que fue justamente frente al Hotel Sheraton, en frente de donde están ustedes ahora en vivo con el móvil, y que el momento fue también difícil. No lo podían meter entre tres policías adentro del patrullero, estaba como sacado, gritando, cuenten la verdad. Fue un momento también tenso, el momento de la detención del hombre. Sí, fue tenso y por eso el primero que se aproxima es un policía de la ciudad y después recibió la ayuda de la policía federal que justamente estaba de refuerzo de custodia en el Hotel Sheraton. Por eso algunos dijeron que tuvo un ataque psicótico. Es uno de los investigadores con los cuales crucé información justamente para terminar de chequear lo que tengo por escrito que dijo la novia y es este oficial de justicia quien me dice que inclusive hay filmaciones donde se lo ve a la mujer policía asistiéndolo y que la escena es tal cual les acabo de relatar. Bien, Andrés, gracias por toda la información precisa, incluso desde la propia causa judicial, la declaración de la novia del atacante. Así es. Lo que quería agregar es que uno de los delegados gremiales de la línea C que estamos viendo y donde pasó todo esto, ya confirmó que el subte C no va a estar funcionando durante todo el día de hoy martes. O sea que es paro por todo el día de hoy. Por el día de hoy, así es. Bien. Gracias, Andrés. Al contrario, un placer. Hasta luego. Hasta luego.